Gracias hermano, querido hermano, muchísimas gracias. Gracias hermano, querido hermano, querido hermano. Gracias hermano. Gracias hermano, querido 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 hermano Fernando Zapata Vidalgo, este es el trabajo mi querido hermano, este es el trabajo, es una pequeña muestra y hay que seguir trabajando más, el apoyo también de nuestro honorable diputado, Inva Epsi, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, el apoyo incondicional de nuestro senador, Benjamín Fargas, senador con nosotros, gracias, de verdad, ya se viene la banda, ya tengo localista de artista, en este preciso lugar. La fatalidad de la Guardia Antigua Comuniculio Federalista, de la Paz Viacha, de Odiseo Álvarez, Graciel Guaripi Álvarez. Y bajo el leva, el gobierno fórum municipal de Viacha, mayor inversión para el progreso y desarrollo de Viacha. Que el saludo oficial al palco también, que hermoso. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.